¿Cuál está funcionando el problema de la sociedad? Nosotros estamos exigiendo el respeto y sobre todas las cosas que esta institución, que es la caja de resonancia de la sociedad, trabaje en pos de proyectos que nos beneficien absolutamente a todo y no buscar constantemente, como ha sucedido en el caso del presupuesto, como ha sucedido en el caso de la impositiva, obstaculizar la gestión que viene llevando adelante nuestro intendente. ¿Cuál es la posición que tiene por el caso del Consejo 1? ¿Cómo crees que va a ser el tránsito del intendente? Nosotros esperamos que sea con una madurez política, con el acompañamiento económico, financiero e institucional, no tan solo del gobierno de la provincia, sino también del gobierno nacional, como lo viene haciendo hasta ahora, que es algo muy significativo para nosotros, el apoyo que tenemos directamente desde el presidente y de sus colaboradores, que tiene el intendente para llevar adelante su gestión. Esperamos que sea de la mejor manera. La situación del Consejo 1, ¿qué opinión tiene el municipio sobre eso? Está en la justicia. Hoy, como dice el secretario de Gobierno, es el vice intendente, se ha hecho en base a lo que dice la normativa vigente, en donde a las claras queda que cuando se produce una vacante en el cuerpo de concejales, se tiene que utilizar el sistema de reparto proporcional, que es el que originariamente lo compone, porque acá no deja una vacante, no es similar al caso de renuncia de concejales. Acá hay un caso excepcional que se da, que la misma normativa establece que en caso de generar una renuncia permanente por parte del vice intendente, asume el vice presidente primero, jurando como vice intendente por lo que queda del periodo, y el cuerpo se va a componer en base al sistema de reparto proporcional que originariamente lo confundía.